El Día de las Madres no ha sido abolido en Cuba, de hecho sigue siendo un día festivo oficial que se celebra anualmente el segundo domingo de mayo. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio en la forma en que se celebra el Día de las Madres. Tradicionalmente era un día para honrar a las madres y abuelas con regalos, flores y visitas familiares. Sin embargo, debido a las dificultades económicas y la escasez de bienes, muchas familias cubanas no pueden permitirse celebrar el Día de las Madres de manera tradicional. En el Día de las Madres, son muchos malos, pero no, le voy a decir que vamos a estar, o sea, voy a salir a comprarle un regalo a Mami por el próximo domingo, Día de las Madres. Hoy es viernes, 10 de mayo. Si me están viendo, las Madres Mexicanas en México se celebra hoy, 10 de mayo, pues el Día de las Madres les mando un beso en nombre a todas las Madres de México. Y pues nada, vamos a estar básicamente buscándole un regalo a Mami, vamos a estar viendo los precios, vamos a estar viendo la cantidad de personas que hay en ese Boulevard, que van a ver la cantidad de personas que hay que no se puede caminar, literalmente. Y entonces voy a ver de qué manera les grabo, pues los punticos, los precios que hay y por supuesto veremos qué le compro a Mami. Que los precios están exageradamente caros, como ustedes saben, pero bueno, vamos a ver. Así que no te vayas, que este video te va a encantar. Entonces yo intentaré este video, ay señores, discúlpenme el ruido, que ando sin micrófono, sin audífono. Entonces hoy estoy con Kamikaze, suscríbanse al canal de Kamikaze, se los voy a dar por aquí, yo quiero buscar. Se los voy a dar por aquí, por acá, suscríos, que me va a estar acompañando hoy. Bueno, eso que vieron ahí, uy, hola. Buenas tardes. Eso que vieron allí eran unas tarjetitas del Día de las Madres, cuyas tarjetitas antiguamente costaban un peso, una moneda nacional, y ahora están en 10 pesos. Bueno señores, como vieron, este Boulevard está prendido totalmente hoy. Miren eso allá atrás cómo está. Está esto hoy lleno, pero lleno de... Bien, hay algo que no les he comentado y es que esta parte del Boulevard toda completamente la están remodelando por el 510 aniversario de San Diego. Bien, como ustedes ya saben, en toda esta parte del Boulevard de aquí, de la calle Cita de las Campones, como les decimos nosotros, pues suelen vender muchas cosas siempre. Y las casas están llenas de ropa, como zapatos, de maquillaje, aseo personal. Pero, ¿qué pasa? Que por el Día de las Madres están vendiendo unas carpitas, como por ejemplo, esta que ven aquí. Entonces las personas sacan mercancía para afuera y hacen tipo una feria, que es donde vamos a ir ahora, que les voy a mostrar. Pues entonces aprovechan para vender más cosas y bolsitas de regalos preparadas y tal. Entonces vamos a ver qué vemos ahí. Ojalá les pueda grabar algo que ustedes puedan ver los precios y tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Me metí aquí abajo de una sombrilla, a ver si la música no me interfiere, para decirles que aquí hay de todo, absolutamente de todo. Hay cosas de maquillaje, de tazas, de vestidos, cosas de zapatos, artesanales, no artesanales, hay muchas cosas. Todo una locura y todavía no he podido encontrar el regalo a Mami, porque lo que he visto no me convence mucho, nada del otro mundo. Aparte de que todo es extremadamente caro, como siempre, ¿no? Pero bueno. Como les decía anteriormente, señores, los tiempos han cambiado. Ahora regalar. El Día de las Madres es totalmente un lujo, porque no te encuentras nada económico y las cosas no están como para estar regalando. Antes, con 100, 200 pesos, tú te comprabas algo para regalar a alguien, pero ya ahora solamente 200 pesos o 100 te cuesta un jabón. Entonces, imagínense ustedes, las cosas están demasiado caras y no hay mucha gente, o sea, hay mucha gente en la calle, pero más bien yo creo que lo que están haciendo es mirando, valorando. Antes la tradición era regalarle a todas las madres de la familia, o sea, todas las madres, las tías, las primas, las abuelas, las hermanas. Pero ya ahora es imposible, señores. La situación está, o sea, ha cambiado mucho, todo está muy caro y es imposible. Esto es un lugarcito nuevo que abrieron acá, que solo venden cosas de belleza, de cuidado personal, de aseo, de skin care y cremas, perfumes, como pueden ver. ¿Asequible? No, no es tan asequible para el cubano. Pero bueno, miren cómo hay cosas de maquillaje. Bueno, señores, esto fue lo que encontré. Ahora cuando llegue a la casa los voy a abrir. Bueno, trataré de abrirlos porque el problema es que ella debe estar ahí en la casa y no tengo más jabón. Me lo envuelvieron en este envoltorio. Fueron 3.000 pesos, señores. Todo está extremadamente caro y pues es difícil. Pues eso, para tener un detalle con ella, para mimarla. Bueno, señores, cambio de planes. Tenía pensado darle el regalo a mi mamá domingo y ya, no grabarle más nada. Pero, de hecho, se me ocurrió ahora. Ahora les voy a enseñar el regalo. Si ella no está por aquí, ella está allá abajo, ¿viste? De aquí arriba, el regalo está allá abajo. Voy a ver cómo hago para subir y regar, para enseñar a hacer. Tenía pensado grabarles cuando le daba el regalo a mi mamá el domingo, el día de las madres, pero dije, voy a hacer una cosa. Este video lo voy a unir con el del domingo, dándole el regalo. Y entonces tendrán un video un poquito más largo, un poquito más de contenido. Ahí está San Juan durmiendo. Mírenlo ahí. Está durmiendo. Y bueno, pues eso. Voy a ver cómo rescato el regalo para enseñárselo. Y ya luego continúo este video el domingo. Una tecnidad más tarde. ¡Ay, me voy a demorar! ¡No, tú no lo tienes que hacer! Pero, ¿quién compró eso? ¿Y qué es lo que tienes que hacer conmigo? ¡Ya se me puede estar! ¡Hola, hola! Hoy sí es domingo, día de las madres acá en Cuba. Y bueno, como ya vieron, ya le di el regalo a mami. Pero bueno, ahora se los voy a enseñar aquí y les voy a decir más o menos. Es este juego de esta colonia y esta cremita corporal. Y este es el creyón de la vez. Esto me costó 2.900 pesos las tres cosillas. Bueno, huele muy rico. Pero bueno, como ya les digo, es para tener un detallito con ella. Y como siempre les digo, familia, y siempre trato de explicarles. No es todo el que puede dar este dinero por un regalo. No es todo el mundo el que puede dar este dinero. Las cosas están extremadamente caras. Les decía que antes no era lo mismo. O sea, hace años atrás, hace unos 6, 7 años atrás, no era lo mismo dar regalos de día de las madres a darlos ahora. Están las cosas muy complicadas. Como ya les decía, un jabón de baño te puede llegar a costar de 200 pesos, 100 pesos, 150 pesos. Y pues entonces hay mucha necesidad. Hay mucha escasez. Y entonces evidentemente ya no es como antes. Me refiero a esto a los regalos y me refiero también a el día como tal. A pasar el día de las madres como tal. Antes las familias se reunían. Ahora es más cantidad de personas que están separados de sus madres. Hay hijos que se van a, que miran a otro país y bueno, están separados de sus madres. Están alejados de sus madres. Este día generalmente ya no suele sentir alegría. Bueno, ustedes saben, ni fin de año, ni día de las madres, ni nada. Y entonces pues es bien difícil. Es bien difícil. Pero nada, hoy la vamos a pasar aquí en casa, tranquilos, como siempre. Quise unir los dos videos, déjenme decirles. Bueno, ya se los dije, pero bueno. El de comprando las cositas, o sea, buscando el regalo y enseñándoles la feria que había. Y entonces este. Y pues nada, hoy es domingo. Hoy no les voy a subir video porque les subí video el viernes. Pues nada, nos vemos y les diremos lo que están cocinando. Hoy la cocina es de los hombres. No, 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 no. Bueno, y entonces hoy lo que vamos a hacer es, por la tarde vamos a hacer un arroz frito inventado ahí a lo que tenemos. Y ahora por la mañana vamos a hacer, ahora para el almuerzo vamos a hacer un caldo. Ya vieron por ahí que les dejé que estábamos, estábamos asando un pollo que compró un papi, un pollo entero. Y entonces, eso es para polátate por supuesto. Y entonces ahora en la mañana vamos a hacer un caldo y les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Y bueno, y el arroz frito adaptado a la situación de hoy. Se lo voy a estar enseñando a todos. Y es bueno. Aquí empezamos a cocinar las dos, las dos piecitas estas de pollo para el arroz frito. Y ahora les vamos a dar la, la presión. Miren a quién me encontré aquí. A un gato loco. Miren cómo ha crecido, señores. Eres un gato malo. Tiene muchos sueños porque ha trabajado mucho. Miren eso. Qué grandote. Tenemos maíz, yuca y papa. Y malanga. ¿Dónde están las malangas? Yo no los vi. Ah, sí, sí, verdad. Qué buena pinta. Y cómo huele, caballero. Ay, qué herida. Yo me lo quiero más grande. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás durmiendo? Hello. Otra vez por aquí, después de tanto tiempo. Estoy esperando que venga mi querido esposo para volver a hacer el arroz frito ya. Porque son las 5 y 17. Así que ya vamos. Me puse a adelantar. Así quedó y tiene un olor... Súper rico. Bueno, y hoy vamos a hacer algo inventable. Vamos a hacer un arroz frito sin cebolla y sin jamón. Tenemos a chicha sustituyendo el jamón. Y un ajo porro. O ajo porro. Sustituyendo la cebolla. No tenemos ni cebolla ni jamón. Eso fue algo inventado ahí. Vamos a ver cómo sale. Ya les digo. Entonces tenemos pollito. Y por acá tenemos ya la salsicha picadita. Esto es la salsa chino. Uy, me cae. Esta es la salsa chino que yo compré. Hace un tiempo en la calle. Vamos a ver si nos alcanza. Y bueno, aquí tenemos tremendo bote de arroz. Pero bueno, todo esto lo vamos a hacer, por supuesto. Y el ajo porro que ya lo tenemos picadito y todo. En el bote este. Y bueno familia, pues así pasamos el día de las madres en mi casa. Con mi familia, con mi abuela, con mi mamá, con mi tía. No todos los días se puede salir a comer fuera. No todos los días se puede gastar tanto dinero. No todos los días tenemos la posibilidad de hacer cosas diferentes. Y pues bueno, qué mejor que pasarlo con la familia en casa y tranquilos. Agradecer que tenemos un plato de comida para llevar a la mesa. Agradecer que podemos pasar este tiempo juntos. Y agradecer sobre todas las cosas por nuestra salud. Y pues bueno familia, pues hasta aquí el videito de hoy. Hasta aquí el día de hoy. Hasta aquí el día de las madres. Gracias a Dios la corriente hoy no se ha ido. Pues ya bañé el niño, ya comimos como pudieron ver. Ya ahora me voy a ponerme a editar este videito. Y pues nada, eso. Esto es el día de las madres en Cuba. Y pues nada, que si te gustó este videito. Apóyame dejándome tu like, tu comentario. Y compartiéndolo que me ayuda muchísimo. YouTube me recomienda así muchísimo más. Y pues bueno, que nos vemos en la próxima. Un beso enorme. Bye. Bye.